Un poquito bajito, o te acercas un poquito o acercas el micro. Ok. Ahora mejor. Bien, ¿no? Ahora, en tanto, buenas noches a todos. Gracias por ser tanta gente esta noche. Por lo tanto, muchos se han quedado afuera. No estábamos preparados. Lo ampliaremos mañana mismo. Haremos una réplica de esto, aunque porque mañana hay otra grande novedad. Vamos a dar la novedad de paso a paso. Obviamente, como decía David, se ha trabajado muchísimo, muchísimo, en lo que es la constitución de las empresas, etc. Porque todo el mundo tiene que pensar que una ciudad antigua como Roma, una grande Roma, no se hace en un día. Se hace con mucho trabajo y no esperando que las cosas pasen. Siendo el principal artífice de esto, yo no puedo pretender de la gente que trabaje mucho si el CEO no trabaja mucho. Yo parto de un principio muy, muy, muy importante. Esto, obviamente, no me permite estar constantemente con vosotros, como me gustaría, que no es un rol comúnco mío. Pero me gusta, me gusta mucho compartir y crear un equipo que, más que un equipo, va a ser una familia, va a ser un elemento. Para nosotros es muy, muy importante todo lo que pensáis, todo lo que hacéis. Aunque a veces no podemos contestar porque estamos ocupados o lo que sea, pero siempre valoramos todo y entramos en el aspecto, decimos, del respeto de tener una gran fuerza de venta. Este proyecto nace fundamentalmente sobre una intuición, un cambio que hemos visto que he ido 20 años en este sector, teniendo clientes, es muy importante. Es muy importante decir también que Wings Mobile antes, es una empresa que nace en el 2007, no es una empresa de ayer. Y entonces es una empresa que claramente antes tenía un nombre más técnico porque dábamos servicio a operadores de telecomunicación. Entre nuestros clientes había ONU, hoy que se llama Vodafone. Había Tata, empresa muy grande en India. Y había también Justel, que hoy se llama Ahora. Había un montón, éramos en un sector más, lo que se llama detrás de las escenas. No estábamos con clientes finales. Operábamos entre operadores. Esta empresa se llamaba Pertel y la licencia todavía está en el nombre de Pertel y todo. Obviamente el nombre de la empresa no permitía ser muy sexy, como digo yo, por el punto de vista de ir al negocio, ir al cliente final. Yo no, porque pásate a Pertel. Pertel no era efectivamente un nombre, decimos, que podía hacer la diferencia. Y por eso decidimos hacer Wings Mobile. Wings Mobile, Wings, porque es la definición de la diferencia, de la sala, de la libertad. Y por qué? Y no tanto por un discorso de libertad financiera, que sería repetitivo en comparación a otro, pero una libertad de distribución. Tienes que saber que hoy, si todo el mundo, todo aquí nos ponemos en mente de hacer un punto nuevo, nos encontramos la resistencia de lo que se llama la distribución. Porque la distribución, lo distribuidora de la Samsung, de todas las marcas posibles e imaginables, cuando eres considerado un no brand, o una marca famosa, obviamente entonces todavía tienes que experimentar el mercado, tienes que estar en el mercado, tienes que construir tu mercado, intentan siempre posicionar marca solamente por las condiciones de precio. D'acuerdo? Y probablemente te hacen un grande acuisto y se quedan en los almacenes. Esta tipología de resistencia sería imposible, ecco, decimos, crear una propia marca, porque al final nacen un montón de marcas, hay pequeñas marquitas en toda parte de Latinoamérica, de productos que son producidos en China, como el iPhone, que magari no todo el mundo sabe que es producido de la Foxconn, o sea, la Apple no tiene producciones, la produce de la Foxconn. Todo el mundo podría ser, y habrá también en vuestro país, tenéis importadores que tienen una marquita, uno que se llama Blue, otro que se llama, esto obviamente va por un range de precios, porque no van a traer tecnología, van a traer simplemente de teléfono a todo el mundo. Obviamente esto, en una estadística del mercado, el 40% de los teléfonos mundiales es no brand. Entonces hay un mercado enorme. Y el mercado donde nosotros hemos visto un espacio muy grande, es el mercado de, fundamentalmente, de la seguridad. No hay, en este momento, un líder en la seguridad. Nosotros vemos un hueco, un hueco que queremos colmar, dando lo que se da normalmente con un teléfono móvil, más características únicas, porque obviamente hoy se compró un teléfono porque te hace iPhone 10, se ha vendido principalmente por la Face ID, para reconocer tu cara al momento de desbloquear el teléfono. Pero la gente necesita presumir de su teléfono. Entonces, las características únicas que vamos a agregar a los teléfonos, y ya si vais a un sitio web que se llama bitwins.org, que es nuestra moneda, ya si bajáis el white paper, podéis ver tranquilamente también las características de la tecnología que viene hacia el futuro. O sea, en el 2019 lo que vamos a presentar es una anteprima ya de todo lo que vamos a desarrollar. Obviamente este trabajo es muy grande, muy impeñativo. No es un trabajito simple que se pueda hacer o abrir países. Por ejemplo, para nosotros, abrir Europa no resulta mucho más fácil de abrir Colombia o cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque para nosotros, como ya estamos dentro de Europa, un único, decimos, macronaciones, todas las naciones más pequeñas, Italia, tenemos una sola gestión de la logística. Todo parte desde Madrid y llega a cualquier sitio. Entonces ya hemos solucionado el 70% del problema. Esto es muy importante. Mientras en cada país latinoamericano se tiene que tener la propia importación, la propia regla nacional, la propia licencia, es mucho más complejo. ¿De acuerdo? Entonces prevé mucho más tiempo. Por esto, nosotros hemos decidido de adelantar este proceso y venir directamente antes a hacer el trabajo un poquito más duro, más difícil. Es decir, crear las business units prácticamente en todos los países latinos. Esto, obviamente, en todos los países tengo el mismo ritmo de velocidad. Pensáis que Ecuador nos ha costado prácticamente cuatro veces los tiempos de otros países, simplemente porque si se hacía la constitución telemática, no existía el objeto social que necesitamos nosotros como operador. Entonces tuvimos que hacerlo manualmente. ¿Qué significa? Pasar por notaría, registro del país, pero naturalmente y te lo devuelven atrás. No va bien después de una semana. Obviamente no te lo devuelven el mismo día. Pero tienen una semana que dicen, no, aquí esto está evocado. Lo modificamos, lo representamos, los abogados, no yo. Lo devuelven otra vez. Es cuatro veces denegado. Al final tenemos la constitución de Ecuador, por suerte. Y esta semana tendremos también, ya tenemos el RUC, esta semana tendremos también la cuenta. Entonces ya, por lo menos, Ecuador puede empezar nuevamente a despegar. Les doy un antísimo de lo que es, obviamente, la situación actual. Y desde hoy, obviamente, desde hoy vamos a ser mucho más transparentes, porque obviamente no queremos crear especulaciones sobre lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero realmente queremos simplemente concentrarnos en el trabajo para hacerlo. Porque, repito, las cosas no se hacen solas y necesitan su tiempo. Y aparte, yo estemos de verdad agradecidos por todo el tiempo que habéis esperado y con nosotros y la paciencia. Porque si hay una cosa que realmente todo el mundo, señores, os digo, todo el mundo, dice de Wings Mobile, que es un proyecto, un modelo de negocio espectacular. Tenemos partners, estamos trabajando con fondos de inversiones. Todo el mundo, no solamente vosotros. Es que cuando hablas de esto, la gente se contagia. Yo, en 20 años de telecomunicación, en prácticamente más de 28 que hago el empresario, es la primera vez que he desarrollado algo, también con la ayuda de tanta gente, he desarrollado algo que realmente tiene una aceptabilidad tan alta. Esto es muy importante, es muy importante, por eso nos hemos focalizado mucho en reestructurar el concepto de Wings Mobile, y sobre todo de la empresa, dar una versión nueva, más fresca, y mejorar un poquito todo. Normal, esto es un work in progress, un work in progress significa una startup, eso significa, no obstante la empresa es desde el 2017, es desde el año pasado que nos hemos puesto, efectivamente, decimos, a poner en marcha este proyecto. Y hemos hecho tantísimas cosas, cosas que normalmente una empresa normal emplea muchos años, muchos años. Yo desafío a todo el mundo a haber creado todo lo que hemos creado nosotros. Entonces, esto se obtiene solamente con mucho sacrificio. Yo, personalmente, me puedo, no bantar, por mala suerte, más que bantar, trabajo 18 horas al día, todos los días, y muchas veces sábado y domingo, porque no tenemos tiempo. Por esto, en tanto, anunciarnos que tenemos un partner, un partner importante financiero, y esto nos permite reestructurar y ampliar notevolmente la estructura. Esto es mucho más importante porque queremos dar más servicios, una mejor atención a todos los afiliados, etc. Esto lo veo fundamental. Porque muchas veces hay muchos de vosotros que claramente no han tenido, o han perdido el upline, entonces, o no tienen informaciones porque hay un interés, magari, que las informaciones no circulan, etc. Y por esto que hemos hecho también un proceso de transparencia en el website, en el nuevo website, los presentes. Muy importante, porque al final, evitamos de hacer especulaciones, hay muchos negocios en el mercado, y no queremos absolutamente que decimos, hay motivo, simplemente, de mala información que permiten a gente de, magari, decimos, tener, ¿cómo se dice? Perdón, el estudio italiano, a veces, perdón, los vocábulos españoles, pero, dar la oportunidad de dar disinformación, esto es muy importante. Entonces, por esto, quiero que todo el mundo sea autónomamente, impedir nada, nada, a nadie, va en el sitio web, y se ve el progreso de sus naciones, y todos los progresos que se han hecho, y todos los tiempos de estimación. Porque tienes que pensar, que nosotros podríamos haber producido, sí, verdad, el producto lo podríamos haber producido en junio, pero, ¿cómo lo enviamos en vuestra casa? Tienes que pensar que la prima cosa que se hace no es el producto, no es la distribución, es la máquina distributiva, el proceso completo, porque, no es que lo estamos haciendo nosotros para satisfar 100 y pico afiliados que están en Ecuador, 200 y pico en Perú, y 100 y pico y pico en Colombia. Nuestro mercado es para hacer 20.000 en Perú, 20.000 en Ecuador, 20.000 entre clientes afiliados, 20.000. Entonces, en un año, obviamente, estos procesos necesitan que el mecanismo sea correcto. Cuando nosotros podemos mandar el producto y como nos estamos preparados, en algún caso, aunque tenéis el producto en la mano, no sois capaces de poder dar un servicio a la gente, porque el producto no nos arrivería, es algo, la primera cosa, la primera cosa más importante es tener la máquina distribuidora activa, la empresa que factura, que envía el producto, la logística, las licencias, es muy importante, ¿de acuerdo? Porque mañana nos podrán decir, ah, vosotros estáis haciendo telefonía y sin tener licencia, no, no señor, la tenemos, ¿de acuerdo? A mí no me gusta mucho hablar de otras compañías, pero habéis visto y habéis podido constatar que empresas también mucho más grandes que nosotros que tengan un recorrido de 25 años no tienen autorización de la sobrantendencia en Colombia, o sea, nosotros ya estamos en el último trámite con la sobrantendencia, porque Colombia, por ejemplo, Colombia es más avanzada de todo, ¿por qué? Porque hemos tenido más suerte porque es un país mucho más digitalizado que otro, ¿de acuerdo? Entonces, tiene más parte de la ventaja. Colombia ya tenemos oficina, entre los finales del mes buscaremos oficina también en Lima, Perú, y también en Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, queremos dar la importancia a todo el mundo que se merece, pero tenéis que pensar que el primer elemento es tener la sociedad y con todo lo que conlleva, ¿no? Y después, una vez que tenemos la sociedad, sí que se hacen todos los trámites, etcétera, obviamente los trámites que son medios de pago locales, muchas de vosotros no pueden pagar con tarjeta en nuestro sistema, es complicado. Nosotros lo que hacemos, aumentamos el pagamento nacionales, entonces, con varios medios de pago, tenemos un poquito la novedad. Una anteprima del sitio web que veréis esta semana online, ¿de acuerdo? en tanto veréis Colombia, en la misma falsa riga estarán también Perú y Ecuador y próximamente Argentina, porque uno de nuestros objetivos empezaría, ya estamos empezando los trámites, entonces, empezaría también con Argentina. Resulta para nosotros muy laborioso, no es algo que la gente no se puede imaginar el trabajo que colleva esto, porque de un lado tenemos la parte burocrática, del otro tenemos la parte productiva, entonces, no es que una ICO o una ICO que algunos de vosotros saben qué es, pero magari se piensa que es simplemente un sitio web o simplemente es un número de monedas y no, es que lleva un trabajo inmenso, pero esto nos permitirá a soportar Windows Mobile en la expansión mundial, nuestra expansión prevé en su proyecto, lo podéis bajar porque está todo publicado para que no haya, para ver la factibilidad también de lo que proponemos nosotros, está publicado en P2In, entonces, en el concepto principal de esto, automáticamente resulta prácticamente importante, disculpa Miguel Ángel, puede bajar, gracias, resulta realmente importante hacer todo todo el proceso correctamente, porque es realmente importante, muy muy importante, ser legal en todos los puntos de vista, porque ninguno mañana nos puede decir habéis hecho algo ilegalmente, no habéis hecho, no habéis cumplido con algo, etc. Muchas veces los tiempos que vamos definiendo son optimistas, ¿de acuerdo? Entonces nos queman a un retraso, ¿de acuerdo? Porque magari pensamos, ok, perfecto, en una semana vamos a tener la sociedad, en dos semanas más o en tres semanas vamos a tener la licencia, después hacemos, y después invece pasa 60, 90 días en hacer un proceso. Pensáis que Perú se ha empezado, yo he hecho la procura el día 13, no, perdona, mentira, el día 11 de junio, y tuve RUC exactamente creo un par de semanas, hace un par de semanas, ¿no? Ya estamos hablando, ayer hicimos una reunión con el Ministerio de Telecomunicaciones y obviamente el Ministerio de Telecomunicaciones tuvo, tuvimos dos citas y nos explicó bien cómo es el tema de la licencia, porque como tenemos ya mañana estaríamos con los asesores que obviamente creerá el proyecto, presentará, y tenemos un tiempo estimado de 50 días para la licencia genérica es de 60 días para la licencia siempre si no hay entre comillas algún defecto entonces de hacer un requerimiento más, un requerimiento de acuerdo, esto es normal, 60 días para la de operador móvil virtual. Esto, esto retraso, a nosotros nos gustaría que no se hubieran producido, es normal, pero purtroppo obviamente si el retraso está y no se ve ningún avance de la compañía puede generar desconfianza, pero si estáis viendo los que estamos trabajando y constantemente actualizamos, por esto en la web hemos decidido poner el estatus de situación de cada cosa de cada cosa, de acuerdo? Esto es, hay un equipo que trabaja en esto que realmente si lo llamamos el equipo noccio, en italiano se dice noccio lo duro, es la pepita del fruto, porque siempre hay una pepita, una pepa del fruto, que es la parte más dura y la parte más resistente, el núcleo, llamamos la romana así, de acuerdo? Ahora, yo me gustaría intanto hacerle ver un poquito toda la parte de esta de prácticamente de, por ejemplo, el sitio web nuevo, de acuerdo? Me gusta presentar la novedad, le saco a David por el sitio el rol de presentar alguna novedad o a otros, pero fundamentalmente lo que estoy diciendo es que me gusta presentar las novedades porque le hemos logrado con mucho trabajo y me gusta hacerlo. Entonces, esto, por ejemplo, vamos a ver intanto lo que es, perdón, es la website, sacamos esto de aquí, la website de la nueva website de Udismobile. Como veis, esta es la de Colombia, todavía está en construcción, falta un día poco más, pero me gusta hacerlo ver directamente cómo funciona. No lo veis porque estoy compartiendo, Segundo, vamos a ver, eh? Correctamente lo estoy compartiendo, salvo. Muy bien. Esto es, obviamente, decimos, el sitio web, de acuerdo, que aquí, por la Sveja, Colombia, España, Italia, ahora se gregarán, porque son clonedas esto, fundamentalmente, se gregarán también Perú y Ecuador. Aquí, como veis, hay, una primera slide, hay los productos, hay nuestra escrita moneda, hay Wings Energy, Wings Energy, Wings Energy, donde será posible, donde no será posible, donde no será posible, aquí, cuando veis, aquí explica, por ejemplo, lo servicio nativo, obviamente, ya esto de Colombia está con precios de pesos colombianos, ok? Automáticamente, aquí te explica que con un plan de 35.000 pesos colombianos, perdonad, no sé si los pesos son correctos, pero creo que sí, 35.000 pesos colombianos, estamos hablando de tener mil minutos, que podéis llamar a fijo y a móvil, en 60 países, de acuerdo? Aquí está la Secure Call, tenéis ya una Free Call que es bastante segura, pero si la gente quiere, la necesidad de tener una Secure Call de verdad, muy importante, obviamente, sería muy importante, pero nosotros es un servicio que se paga, ¿por qué se paga? Porque es un servicio que todos estos servicios los primeros tres meses están dados gratuitos, de acuerdo? Es muy importante también entender eso, son gratuitos los primeros tres meses, realmente, esto sirve para que la gente se empece a educar, educar a su casa con Claro, utiliza la Internet de Claro y llama con nosotros porque le entra en un plan de consumo. Esto significa que muchísima gente que tiene una SIM pre-pago, obviamente, podrá también limitar el coste o comprar minutos porque al final, direttamente, solo con Internet, permite llamar perfectamente, con calidad, con grande calidad, no solo a Colombia fijo y Colombia móvil o Perú fijo y Perú móvil o Ecuador fijo, pero a todo 60 países. Esto significa, puede llamar a España, puede llamar a Estados Unidos, puede llamar a México, a Brasil. Es mucho más una revolución verdadera. La Secret Call es una tarifa que prácticamente nace para la exigencia de personas que no que están en el mal afar, más simplemente que tienen una exigencia, por ejemplo, abogados que hablan con sus clientes, gente que trabaja en la administración pública, gente que trabaja en la administración de empresas, que hay que hablar de IVA, hay que hablar de cosas donde normalmente es muy importante tener, estar seguro que lo que se habla es bastante seguro. Estamos hablando de todos los libros profesionales o gente que trabaja con la administración pública o la misma administración pública. Es un servicio que quien lo quiere es adicional los primeros tres meses gratuito y obviamente esto, decimos, se paga. La ventaja de tener este servicio es porque cuando vendéis aquí hay el second number y ahí también el servicio es gratuito, Wargaming Free gratuito, Free Call gratuito, Guardian gratuito. Tenéis que pensar que cuando vendéis un teléfono es el primer caso que aparte de haber vendido el teléfono, imaginais que vendéis un teléfono Samsung que es un buenísimo teléfono. Cuando vendéis el teléfono Samsung se acaba ya, habéis vendido un teléfono Samsung. En nuestro caso, cuando vendéis un teléfono Samsung hacéis un cliente que descubre una nueva forma de llamar y descubre que puede ahorrar muchísimo. Estos planes no es obligatorio, la persona puede también cargar 2000 pesos colombianos y llamar según consumo. Los pesos serán un poquito más caros que lo que están en un plan de mil minutos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una revolución y todo esto obviamente está dentro del teléfono. Muy importante también, aquí tenéis operador móvil, obviamente en este momento encontraréis esta magica palabra próximamente, ¿de acuerdo? Aquí encontráis también los productos, los móviles, ¿de acuerdo? Ok, y obviamente están también los ordenadores, pero no, dentro de esto, como podéis ver, es mucho más fresco el sitio web, mucho más dinámico, ¿no? mucho más informaciones, aquí explica todas las tecnologías, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos hecho, funciona, etcétera. Dice, aquí habla del V5, especificaciones, todo, todo, recarga rápida, todas las características y podéis comprar, obviamente, en este caso compréis con una, prácticamente, con una, ¿cómo se llama? Tengo que ponerlo en este trabajo, con un, podéis comprarlo con, en pesos colombianos, perdónense, lo veis aquí, los precios están en pesos colombianos, ¿de acuerdo? Imaginais esto, yo quiero comprarlo, ¿de acuerdo? Ya está configurado, donativo totalmente, pero ya está configurado el pago, porque está antes Colombia, no es que tenemos una afición particular con Colombia y tenemos discriminancia con Perú y Ecuador, absolutamente no, Colombia es más rápida, ha sido más rápida, entonces, es más, hemos dado la prioridad, pero, repito, durante la semana estará también, aquí se elige, si lo queréis, en la red, en black, añada al carrito, obviamente, y como podéis ver, bueno, aquí hay un error, pero todavía está bien, pero podéis ver, después hay el sistema de pago, obviamente, que funciona. esta es una web momentáneamente, no está conectada realmente, en el sentido, la podéis ver, no la publicáis, porque no está conectada con el sistema Windows Mobile del back office, ¿de acuerdo? todavía la tenemos que conectar y después, obviamente, sacará solamente co.windsmobile.net para Colombia, y a p.windsmobile.net para Perú y hacia adelante para otros países, ¿de acuerdo? Es una cosa muy importante aquí, si está en el programa de la fila de mercado, obviamente, esta es la información y como requiere claramente la necesidad de la sociedad para el artículo de los 1.700 y nosotros íbimos a todos están los antes, que son los requerimientos que hemos visto que alguna empresa mantiene, ¿de acuerdo? y ha hecho ya tantos afiliados, pero no somos aquí para hablar de nosotros, hablamos de nosotros. Aquí explica un poquito todo, obviamente, aquí tendréis también afiliarme franquicia hablar obviamente de los tipologías de franquicia, entonces, hay la base de las informaciones o la opción. Siempre decimos que en la tienda hay que activar la postura solamente a la persona que tenga un poquito de experiencia, ¿no? Eso es lo que tú te entiendas. Y vamos a ver la cosa que es hablamos de transparencia, ¿quién somos? ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién somos? es, explico un poquito de Windows Mobile, aquí lo que hemos ganado voluciones, hemos tenido esta, esto ahora es el ejercicio, pero esto está con todos los documentos que puedes bajar de cada país. Windows Mobile tiene licencia en España, look, Windows Mobile tiene permiso producto, lo que sea, Colombia, lo mismo. Entonces, todo el nivel para tener siempre una idea clara, ¿ok? Obviamente, aquí faltan después Costa Rica y muchos países y México y Brasil, pero fundamentalmente estamos dando lo que es la transparencia, porque la gente tiene que entender que esto es una startup, una startup significa una empresa que empieza y pero tiene un dinamismo enorme, un dinamismo enorme, porque muchísimas empresas nunca han hecho esta evolución tan rápida, ¿de acuerdo? Obviamente, a soportar esta evolución hemos tenido algunos parques y también crear un nuestro instrumento que crea obviamente una nuestra moneta que nos crea también el soporte para desarrollar el proyecto completo que son 36 naciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para evitar que todo el mundo tenga que recorrer a un tercero para saber qué se ha hecho en este mes o cómo estamos, ya tenés un progress bar y tendrás la documentación de todo lo que se ha desarrollado constantemente. ¿de acuerdo? Yo, esto es para evitar, repito, la disinformación, porque muchas veces llegan críticas que son basadas en disinformación, que no se sabían, entonces, bueno, y el problema nace también que nos distrayamos de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, perdimos un poquito de tiempo. Y para nosotros es también un placer, obviamente, aquí tenemos un extrarico, ahora les explico también un poquito de esto, y después pasamos a las novedades de los kits y las grandes novedades de un desinformal. Aquí podéis ir directamente a la página oficial, obviamente, esta es la website, estamos oficiales, aquí podéis bajar también todo el programa relativo al web paper, que se llama el programa relativo a nuestra visión y con lo que queremos hacer, obviamente, con números y con todo, correctamente desarrollado. También aquí tenéis una visión de conjunto, los vídeos los cargamos porque en este momento estamos en venta privada, no es pública, ¿de acuerdo? Entonces, son solamente para partners, etcétera. Aquí explica también los nuevos productos que entrarán en el 2019 con nueva tecnología, ¿de acuerdo? Aquí explica los nuevos servicios, lo otro que ya estaba, no lo hemos explicado porque lo tenéis en la website, aquí obviamente explica a quién nos indirizamos, PPP, un sistema de pagamento, ¿de acuerdo? Todas las cosas, muy, muy completo, muy, muy grande. Ahora, obviamente, tenemos un equipo bastante completo, también de personas, obviamente, hablamos, aquí está el timeline, lo que queremos hacer y, automaticamente, aquí, como vemos, tenemos un top homenajeamiento y tenemos también profesionales. Es muy importante que se siente encima de las personas porque se sabe lo que ha hecho, obviamente, es que ha hecho antes, tenemos gente que es viceambasadora de la República de San Marino en España que ha sido cofunda de San Marino Telecom. Hay personas que han operado profesionalmente como el general manager en el segundo operador italiano que es aquí, tanto lo puedes buscar también en internet. Hay gente, obviamente, es una grande reestructuración. Como Francesco Macri, estoy hablando de los que son más blasonados, más famosos, que actualmente es el presidente de Extra, como veis aquí, Extra CPA y también presidente de otras cosas, solo el grupo Extra CPA factura más de 1.000 millones de euros al año. ¿Ok? Esto, lo otro, no me paso por importancia, simplemente porque ya lo conocéis y algunos no. Esto es también un placer anunciarlo que nosotros hemos hecho ya en acuerdo con Block Advisor Service que es prácticamente BlockBus Venture que es prácticamente una empresa con, obviamente, se ocupa de suporte a la ICO. Nosotros no venimos del mundo de la criptomonvaluta, pero sí necesitamos, decimos, una Venture Capital, ¿no? que nos suporta también en la recolta. La recolta es prácticamente lo que se hace a la venta de los tokens. Como podéis ver aquí tenemos el team de esta empresa, es una empresa bastante famosa en el mercado y tenemos obviamente Sharein conmigo y tenemos obviamente aquí la goberna transparencia porque, ¿sabes? Parece que decimos hay que evitar disinformación. Por eso tenemos nuestro agreement con ellos obviamente firmado, con Sharein Lim, quizá los schedules también de toda la parte que se va a hacer, realmente todos. Mientras se han cerrado, se están cerrando también nuevos partners en el mundo hay personas que hacen una fotografía con a que van a lujo en el mundo y pues no porque es un chico de 23 años que es millonario tiene aviones privados etcétera. Ha sido un placer conocerlo y explicarle el proyecto y pensáis que me había dedicado 30 minutos me llamaron en India que estaba en Barcelona y al final estuvimos juntos dos horas y media y obviamente teníamos muchas cosas en común ya que empezó en el mundo de la app y hizo mucho dinero en el mundo de la aplicación y del software. Tengo muchas cosas en común y en estos días no podemos decir ya hemos cerrado en estos días estamos en un cierre de una colaboración también con nosotros. Y también hay otras sorpresas porque ya tenemos a periodo de cotizarnos en el Un exchange de un combo bastante medio no en un exchange grande pero vendrán también los grandes. Este trabajo obviamente puede ser que uno piensa que es simplemente una página web detrás hay obviamente su back office que es diferente etc. porque os hablo de esto no estoy promocionando la Btwings la gente no es obviamente obligada nosotros no queremos hacer un multilevel o un network market tonterías el dólar baja esto es fundamentalmente cómo funciona una moneda que se basa en una economía real la nuestra se basa en nuestra economía como dicen todos los analistas pensáis que prácticamente en nuestro staff hay también Luca Perconti que ha sido el CEO de una banca privada banca verdadera banca privada entonces tenemos la analista dicen que nuestro producto es muy fuerte porque intanto es la primera moneda que tiene una garantía que uno siempre verá aceptada al valor de emisiones segundo si se basa en un exchange nosotros siempre lo aceptaremos al valor de emisiones que es 0,26 y esto es muy importante muy muy importante porque da mucha más seguridad al mercado somos lo primero en ICO 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 que significa ICO significa Inicial Coin Offer Offerte Inicial de Moneda ¿de acuerdo? La primera que es a sexto por eso tenemos interés también de grupos importantes etc como este exchange que nos supportará también en la copia no estamos aquí para nada contrario por eso pero dar un poquitino un informe de lo que es una ICO que una ICO no es simplemente una página o un white paper un libro de kit porque hay bastante novedades en los kit y bastante novedades que queremos lanzar obviamente en esto y mañana habrá otras novedades ¿de acuerdo? porque entonces haremos otro otro esta vez lo ampliaremos en tiempo 24 horas para Antonio tienes que dejar de compartir para poder compartir tener la zona tiene la zona tiene la zona allora vamos a ver stop share ok muy bien ok perfecto muy bien como sabéis son los clásicos los starter W2 ahora vamos a ver cómo cambian los combos hemos visto que había mucho combo y no se entendía nada y hemos preferido si hacer en este momento lo vendráis 100 euros pero en vuestra presentación local lo vendráis todo en vuestra monetaria ¿de acuerdo? entonces hay este mecanismo que ha creado obviamente que hemos preferido poner cosas que son más simples y evitar tantos productos tantos kits que confunde simplemente aquí hay dos tipos de combo si una persona que uno o dos ahora empezamos con lo que son la gran novedad nosotros creamos que hemos reformulado el funder inicialmente ¿de acuerdo? entonces si puedes cambiar de slide vamos con la gran novedad ahora aquí hemos reformado reformando un poquito el funder esto reformado significa que toda la gente que han comprado el mini funder pasado prácticamente no han pueden hacer el upgrade en esto ¿de acuerdo? significa que prácticamente todo el mundo puede pasarse directamente a esto ahora os explico un poquito cómo funciona esto yo creo que aquí hay un error porque hay un teléfono más David si no voy errado si no me equivoco me parece que hay o es corretto así lo verifico si me parece que hay un teléfono es común vamos a ver mañana es la presentación oficial ¿de acuerdo? la diferencia ¿cuál es? que a diferencia de antes todo el mundo puede hacer cambiarse esto sin mantener ni pagar nada ¿de acuerdo? a diferencia de antes nosotros os regalamos el valor del kit en Bitwings Bitwings obviamente tendrá su moneta pero sale y vale a 0.20 podría ser que mañana puede valer a un dólar o puede valer a 10 dólares entonces realmente no es no es como se dice es un regalo muy importante entonces realmente la gente no solo tiene esto además obtiene mil euros en Bitwings que más o menos serán 5.700 5.800 monedas ¿de acuerdo? esto obviamente a la cotización en que saldrá en el exchange será 0.20 pero imaginaos si vale un dólar entonces nosotros es una forma para decirlo gracias es muy importante que todo que en España en manera particular han comprado un funder o personas de Sudamérica que en el tiempo en que se tenía que pasar por español para darse de alta con nuestro sistema prácticamente ahora hablaremos del funder también estos regalos estarán y después habrá obviamente el funder pool ¿de acuerdo? expliquaremos pool significa piscina ¿de acuerdo? expliquaremos qué es ¿puedo cambiar la diapositiva? ok bueno aquí tenemos obviamente el diamond funder lo otro se llama golden funder esto esto obviamente tendrá invece que 1999 tendrá 2000 euro de bit weeks son un mismo buy que estarán en los exchange ya tenemos en estos días lo publiqueremos tenemos el acuerdo con un primer exchange que es un exchange mediano que mueve intercambia cerca 130 millones de dólares de valuta pero como digo no damos espacio a las palabras publiqueremos todas esas informaciones porque ya nos gusta tener transparencia por esto el sitio web será también un elemento de transparencia ¿de acuerdo? el funder pool ¿de acuerdo? la cosa importante nosotros como tenemos la costumbre en un mobile que cuando cambiamos una tarifa no la cambiamos solo para los clientes nuevos también la cambiamos por los clientes que estaban antes y lo mismo haremos prácticamente en la parte del funder o sea quien ha comprado un funder winks entonces ya ha recibido los teléfonos etc etc lo mismo recibirá los bitwinks los 1000 euros en bitwinks y hará parte del funder pool esto por el funder quien ha comprado el mini pool si se puede pasar al al golden funder haremos un proceso matemático decimos en la website directamente para basarse vamos adelante y os explico qué significa el funder pool el funder pool se basa fundamentalmente en piscina el 10% de Wings Mobile por la parte de social marketing nosotros podemos trabajar con operadores y otras cosas yo hablo del segmento social que incluye también stores todo obviamente habrá recogido un 10% de beneficio a nivel mundial y estos beneficios del 10% se reparte entre 5000 posiciones que serán 4000 golden funder y 1000 diamond funder no solo el funder te abre todos los niveles tiene sus ventanas caso repito tenéis un beneficio de la compañía un beneficio real de la compañía sin necesidad de calificarse de cedra etc sin cosas del otro mundo simplemente para pensamos que es algo que realmente tenemos ya en cabeza de hacerlo desde hace tiempo pero hay que tener el tiempo también de organizar y también de publicizar ¿de acuerdo? es muy importante esto es muy importante porque esto es algo que nosotros tenemos en el corazón y queremos que vosotros todo el mundo que participa en esto sea afortunado de poder entrar en esta fascia de los funders ¿de acuerdo? entonces de un lado tenéis el mismo importe ¿vale? las ventajas principales mismo importe en moneda Bitwinks ¿de acuerdo? entonces tenéis un capital que corresponde a lo que habéis invertido todo el teléfono todas las cosas prácticamente tenéis un repito el regalo es la moneda nosotros no vendemos moneda no estamos aquí para vender esto sí obviamente prácticamente hay algunas imprecisiones 4.995 Bitwinks no porque son más porque Bitwinks es 0.20 dólares aquí estamos hablando en euros ¿de acuerdo? y sí toda la gente que tiene el funder participa del 10% de beneficio a nivel mundial excepto lo que han comprado el funder esto de Windows Mobile principalmente en España se han vendido también todo el mundo tendrá esto es algo que a nosotros placer pienso que son novedades bastante importantes y dar un cambio para decimos hemos decidido la mayor transparencia posible ¿de verdad? eso pondremos una persona que simplemente se pondrá a publicar todas las novedades y la volverá en la website oficial así no tenéis ninguno que pedir a otros que tiene que dar informaciones o magari habéis perdido la plane porque la plane se ha retirado no le interesa le servía quería invertir el dinero en otras cosas da igual ¿de acuerdo? a nosotros nos interesa que cada uno pueda ver una referencia individual esto es muy 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 importante yo con esto son las cosas más importantes y os dejo o renvío mañana que intentaremos ampliar la red porque hay otras novedades ¿de acuerdo? hay otras novedades para todas las personas que han comprado ya decimos son ya apirados no solo lo que son de acuerdo hay otras novedades la ampliaremos mañana haremos una reunión esta vez ampliaremos muchísimo lo que es el cupo porque no he visto que se han quedado para diente otro siente pico afuera entonces los teléfonos v5 v2 plus como repito nuevamente nosotros tenemos estimado viendo la característica de los tiempos de principalmente Colombia si los paquetes esta semana estarán disponibles este fin de semana esto es obviamente lo habéis visto en una website que es que no es es online pero no es funcionante en el sentido que no puedes comprar actualmente porque la vamos a configurar con el sistema de acuerdo con el sistema y repito los teléfonos decimos nosotros tenemos previsto que toda la máquina organizativa un poquito en casi todos los países porque ahora lo que tenemos que hacer es darle un empujón a Perú y Ecuador porque ya Colombia está bien avanzada entonces tenemos que hacer un gran trabajo su Perú y Ecuador para darle un empujón y tenemos que tener asesores 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 porque esto procede la rapidez la velocidad no absolutamente de no esto todos en España estamos nosotros pero en España tenéis después os presentaré un par de personas nuevas que harán parte del tipo de Windows Mobile donde obviamente seguirán seguirán mucho lo que es la comunicación todas estas cosas aparte de todo habrá noticias también de España que estamos preparando pero noticias muy muy importantes ¿de acuerdo? yo quiero decir una cosa muy importante tenéis que tener entender claramente que esto no es un multilevel no es un network marketing porque para nosotros además nosotros tenemos un producto que podemos considerar yogur ¿de acuerdo? que tiene una caducidad rápida entonces nosotros siempre para soportar el negocio de todo en este modelo que hemos ideado llamado social market ¿de acuerdo? social porque tiene una influencia mucho su social media y lo que es obviamente lo que es el market del mercado mundial este modelo la importancia realmente de esto es que es un modelo híbrido mix significa una parte usa la viralidad la exponencialidad de un sistema de network marketing dall'altro lado usa reglas del mercado tradicional ¿qué significa? ninguna empresa normalmente de network marketing que hicimos hace publicidad en televisión ¿de acuerdo? entonces la idea nuestra es crear también campañas nacionales allá para que la gente tenga el conocimiento del producto porque nosotros no podemos hacer un producto vendemos dos mil en Colombia o sea para nosotros es no es un producto que se queda para siempre porque tenemos que hacer el V5 plus millennium ¿qué hacemos? tenemos que hacerlo no podemos quedar con la misma tecnología no podemos solamente limitar el producto a lo que es tenemos el producto de tecnología cambia siempre entonces por esto nosotros en nuestro tipo modelo de negocio es que está un soporte también publicitario a diferencia de las redes normales nosotros aquí queremos hacer es como si fuéramos una red de distribuidores realmente independiente en la tienda podrán hacer otra tienda podrán crear sus clientes es un concepto diferente un concepto muy diferente y que creemos excepcional ¿por qué? porque os puedo garantizar y en estos días presentaré para tener presentaré todo lo que es fundamentalmente que estamos haciendo y me mostraré como he hecho hoy todo lo que digo porque lo colgaremos online porque fundamentalmente hay algunas cosas que no podemos colgar online porque son cubiertas de privacidad normal pero fundamentalmente si los anuncio lo que sea y todo lo que estamos haciendo yo espero que todo esto es es algo que pienso que innova muchísimo nuestro sector repito mañana haremos otra otra conferencia hablando de otras novedades porque como no es justo hablar ahora porque no ha quedado casi más de la mitad de gente afuera entonces es hemos intentado aplaudar el sistema la capacidad pero nos daba que tiene que pasar 24 horas entonces yo espero que David coordine bien para ampliar corretamente suficientemente este tipo de información yo os agradezco mucho haber utilizado vuestro tiempo no no es un tema es una buena pregunta no es un tema de esto lo sigues tú David si quieres seguir con los stores pero esto tienes que pensar que nosotros tenemos stores tenemos tiendas y la gente tiene que conocer la marca no es solamente un boca a boca y a vosotros tenéis un beneficio increíble obviamente porque hoy la publicidad en televisión no cuesta más como costaba hace tiempo cuando yo vi Evan Lutra yo este símbolo lo conozco veo los productos le gustaban muchísimo este símbolo lo conozco y me he hecho ver que le habían presentado un proyecto en Suiza en Surija de nosotros que ha captado la atención imagináis como la gente memoriza una vez sola visto el logo entonces es muy importante memorizar el nombre memorizar prácticamente que la gente ya sabe es porque la gente compra Samsung porque compra Apple aparte de tener un marketing increíble con presencia y tengo obviamente una imagen esto independientemente del coste no es no es realmente impeditivo os puedo asegurar que hay campañas en internet que cuestan más que campañas televisivas pero imagináis en Colombia tener en televisión vuestro Wix Mobile el producto para eso que es mucho más fácil para vosotros vender mucho ¿no? resultará mucho más fácil ¿de acuerdo? entonces si tenemos que esperar porque la diferencia de este tipo de modelo de negocio es que nosotros por tecnología no podemos no podemos nosotros tenemos que que vendemos sobre de café perdona David pastillitas y otras cosas que duran cinco años ¿no? nosotros el modelo tiene que cambiar tiene que estar siempre nuevo no puede estar bueno nosotros no que estamos con V5 del año pasado y lo seguimos produciendo nosotros hemos decidido ya darle lo nuevo porque no tiene sentido es anticommercial bueno lo otro lo teníamos visto lo vamos produciendo es un cozo viejo que sabemos está vendido fino fino producto que hemos porque lo hemos hecho con mucha prisa y eso es mal hemos entendido que la prisa en el negocio de las telecomunicaciones no tiene que estar sino la factory cuando monta los productos los monta en manera era un poquito sui generis eso nos ha pasado un modelo solo pero nos ha creado obviamente y hemos aprendido entonces acordáis que hay un señor que inventó lo que yo tengo aquí arriba una lámpara se llama Edison el señor Edison antes de lograr la lámpara lo intentó más de diez mil veces no es importante a mí me da exactamente igual que me llaman chalao loco visionario me da exactamente igual el concepto de la gente común no me toca porque yo voy con la mia focalización y con mi proyecto y siempre agrego cosas y siempre agrego una moneda una a mi estructura un trocito de como decimos un ladrillo es muy importante si nosotros hicieron solo la palabra podéis asegurar que exactamente no habría ninguna sociedad en Perú no habría ninguna sociedad en Colombia no habría ni oficina en Colombia ¿para qué tenemos la oficina? ¿para gastar? ¿para qué? para dar una imagen no nos interesa la habríamos vendido en otra forma vendíamos otra cosa un producto digital donde ganamos dinero y ya está lo habéis perdido sorry I'm sorry nosotros aquí estamos haciendo estamos diseñando una empresa y es una empresa grande y tenéis que tener la paciencia quien la quiere si no exactamente nosotros no tenemos ningún problema a a digamos a devolver el dinero etcétera mañana una gran una gran propuesta y una gran una gran oferta y está regalada está una oferta decimos que estará para todos ¿de acuerdo? para todos los que están esperando que han tenido la paciencia de esperar ¿de acuerdo? independientemente si el mundo no es muy importante esto para nosotros nos complace y espero que bien pronto tendremos oportunidad de vernos personalmente pasar algún tiempo junto yo sinceramente quiero siempre que hay muchos que están aquí desde el comienzo y obviamente porque comparten decimos esta visión que muchas veces decimos a veces si yo os mostraré la imagen del primer ordenador que ha hecho la Apple uno de vosotros había puesto un céntimo en esta idea de hacer un ordenador decimos pequeño con tastito hay gente que apuesta necesita visión nosotros somos gente honesta somos gente que trabajamos muchísimo y no somos gente que estamos aquí para regirnos porque hemos puesto yo personalmente dinero de mi patrimonio personal de mi familia y también exposiciones bancarias yo no estoy aquí para robar nada nada y no estoy aquí simplemente para hacer un y entiendo no soy una persona con una gran experiencia de network marketing he hecho una pequeñita para entender lo que no funcionaba me interesaba ver un poquito los puntos débil y cuáles eran los puntos de fuerza y siempre como todas las cosas me gusta hacerla encima de mi piel que vive de cuentos o que me gustan que me lo cuentan eso no significa que no soy en grado de delegar o saber hacer las cosas etcétera pero siempre soy el primero que la hace porque siempre doy el ejemplo que solamente con el trabajo duro se obtiene si una persona se no yo empecería a pensar a otro negocio a otras cosas yo he tenido que abandonar una empresa mía personal 100% mía que facturaba 800 mil euros con solo yo de empleado puedo demostrarlo tengo todos los porque si hago esto no puedo seguir haciendo un negocio que tenía una rentabilidad bestial siempre en el sector de la telecomunicación yo estoy aquí no porque me siento ni el salvador de la patria ni un héroe ni una persona que quiere cambiar el avión de personas simplemente porque soy bueno quiero cambiar una forma de distribuir los productos y creo fundamentalmente realmente que hacer este dinamismo crear esta forma dinámica de distribuir los productos crear en el mundo en menos de 3 años 10.000 tiendas o multitiendas o tiendas en total 10.000 podemos distribuir mañana cualquier producto y ya tenemos una focalización ya tenemos una idea muy clara que aparte de la electrónica distribuimos productos de electrónica eléctrica que significa scooter monopatines autos automotivos lo que se llama así imagináis en 3 años lo que puede ser y todo obviamente concepto de tecnología yo no creo en los fenómenos solamente de redes sin tiendas físicas porque tener una red de distribuidores significa poder ir acompañándola a una tienda y hacerle ver el producto y hacerle ver qué significa no es solamente es una ayuda importante muchas veces ese es el motivo porque el 95% de las redes existentes en todos los negocios de redes desaparecen ese es el motivo porque viene dejado no tengo un soporte comercial en la empresa tradicional se da soporte comercial tradicional se da soporte también publicitario distribuimos entonces vosotros tenéis que tener negocios tiendas que poder mostrar una marca que se vea eso es la novedad y obviamente compartir en internet una a vuestros amigos un plato de pasta o un plato de comida que estáis comiendo en un restaurante le estáis haciendo una publicidad gratuita porque lo linkáis también en su posibilidad gráfica con GPS ese es gratis en este caso la gente puede ganar y imagináis que vender una V5 Plus significa para la gente también puede ganar 150 euros a un cliente final eso significa también dar una facilidad a ingreso a mucha gente que hoy no lo tiene y preferimos que esto sea no somos como se dice samaritanos somos personas con una visión diferente yo no no pretendo que la gente comparta mi visión hay mucha gente que no magari no comparte mi visión tiene otra forma yo no pretendo esto pero sí os puedo asegurar que doy todo el tiempo de mi vida en hacer que esto se convierta en realidad entonces por esto podéis saber que yo estoy en un barco yo estoy junto al barco siempre con esto yo os saludo os agradezco muchísimo que estáis aquí y de verdad con muchísimo muchísimo cariño veo la hora de verlo personalmente un abrazo a todos adiós muchas gracias Antonio Antonio cuando comienzan a hacer los pagos del 30% que había anterior para las personas que querían ingresar únicamente con el 30% ahí puedo puedo intervenir sí hoy el abogado nos entregó el con Antonio lo están revisando porque para esto es decir porque es una para la financiación es una responsabilidad de ambas partes entonces la verdad está en revisión el contrato hasta hoy lo entregó el abogado como Emilio el doctor Antonio lo comentó ahora la plataforma estará entre hoy y mañana colombianizada y de hecho están paralelamente trabajando en esa modalidad de la modalidad no financiación sino distribución en las tres cuotas entonces ya pues para tranquilidad ya se ve el contrato y está en revisión ah perfecto muy bien muchas gracias bueno chicos terminamos la llamada son en este momento las 12 y 4 en España por si no habéis entendido bien o a alguien le ha quedado alguna duda este kit de fundador te da la posibilidad te da la posibilidad no te da lo comparte el 10% de los beneficios entre los primeros 5.000 personas que tienen el Gold del Funder y el Diamond Funder así que bueno si quieres ser de alguna forma partícipe de los beneficios adicional al plan de compensación que tiene la empresa y nada más muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí como bien decía Antonio ha habido creo que más de 100 personas que se han quedado fuera de la conferencia repetiremos mañana con más información y nada muchas gracias a todos y buenas noches David mañana es la misma hora ¿están preparando? sí misma hora mañana ok el mismo link sí pasaremos el flyer ahora estaba